Como el de Esquel, que en Esquel la gente reaccionó y reaccionó de la peor manera. ¿Qué fue lo que hicieron? Lincharon al preso que quedó libre. Bueno, no libre, con arresto domiciliario. Para los efectos de la realidad, de lo que siente la gente, es que lo dejaron libre. Aunque técnicamente hay que decirlo, arresto domiciliario. Miren lo que pasó acá. Esto es Esquel. Esto es bravo. El preso salió de la cárcel, iba camino a su casa. Y escuchá. Eso está muy mal, Sandra. Así como decimos una cosa, decimos la otra. Linchamiento a este hombre con prisión domiciliaria. La agresión desmedida. Intentó intervenir la policía. Ustedes ven ahí que hay hombres de negro. Bueno, también apedraron a la policía. Fíjate el descontrol generalizado que se dio a partir de la agresión y el linchamiento de esta persona. El detenido pidió volver a prisión luego de este linchamiento. Y de la defensa, vamos a decirlo también, bastante tibia. Es un poco más largo el video. Y la defensa de la policía en un momento yo la veo como amedrentada. Sí. Como a unos metros de distancia de lo que estaba pasando y para después tomar acción. Decías que el preso pidió volver a prisión. Y esto decía, esto contaba después lo que sucedió el preso. Mirá. Yo estaba con salidas transitorias. Estaba saliendo, bueno, me produjeron el arresto muciliario, pero no por un tema de enfermedad. Simplemente mi mujer va a ser madre. Ahora entré poco. Quiero entender, entiendo a la sociedad que esté en una situación que están todos locos. Pero mi causa no es un delito por violación. Yo estoy con una causa de una aportación de arma. En la cual las otras causas están pagadas. No tengo ningún delito contra niños, ni violación, nada. Quiero dejarlo bien en claro. Yo no entiendo por qué se ensaña tanto la gente hacia mí. Bueno, en realidad inventaron otra cosa. Porque subieron a las redes sociales, utilizaron las redes sociales para decir que estaba por otra causa. Obviamente es entendible que las personas vinieron a lincharme. Y bueno, los entiendo también. Pero yo no estoy por esa causa. ¿Vos cómo estás? ¿Recibiste golpes? Yo recibí golpes en la cabeza, golpes por todos lados. Pero bueno, esto es lo de menos. No me interesa. Los golpes ya están, los golpes me lo dieron. La vida me dio mucho contra ellos a mí. Así que bueno, lo único que quiero plasmar es que son ustedes por ese delito. Que si quieren averiguarlo, lo averigüen. No hay ningún problema. Y quiere hablar en ámbito familiar. No estamos hablando de un aguantadero donde fueron. Correcto. Una casa donde hay una mujer embarazada. Les explico bien. Esa casa está en la alquiler. Como estaba saliendo, lo vuelvo a repetir. Es transitoria, con 17 periodos de prueba. Con un buen perfil criminológico. No tengo un perfil ya de asesino, de nada. Simplemente quiero decirles que esa casa era una casa de familia. Que se encontraba mi mujer, que hoy en día está en el hospital. Con contracciones que iba a tener a mi hijo la semana que viene por cesárea. Y bueno, yo simplemente soy una persona que cumplí. Está bien, cometí errores en mi vida. Estuve por secuestro. Estuve por robo. Y nada más. Y cometí errores. Los tuve que pagar. Los pagué. Los pagué 18 años detenido prácticamente. Y los pagué. Sobre la justicia le pagué. No es que me miré para atrás y nunca hice nada. Reconocí el delito. Totalmente arrepentido con el delito. Lo reconocí. Y le doy para adelante. Tengo que salir y tener una vida prácticamente. Porque es así. La tengo que tener la vida. El participó de la banda de los patrocinadores.